Continúa soplando el viento bastante, como ustedes podrán darse cuenta. El ministro del Interior hizo un balance de lo que ha sido el paso, o lo que está haciendo el paso de esta tormenta por Francia. Lo hizo al comienzo de esta tarde aquí en París. Se le dijo efectivamente que había una persona fallecida, el conductor de un camión, y también 16 personas heridas, una de gravedad, y entre los heridos también hay 7 bomberos. Los bomberos que han trabajado sin descanso desde la noche de ayer, más de 3.500 intervenciones. Además de esto, también hay casi un millón de hogares que todavía no tienen electricidad. Enedis, que es la empresa encargada de restablecer este servicio, dice que los cortes de luz bien podrían estar hasta el día de mañana. Por ahora, se le sigue pidiendo a la gente que se permanezcan en sus casas, porque además es casi imposible, tanto en el oeste como en el norte del país, de sacar el automóvil. Hay demasiados árboles caídos sobre las vías, las autopistas y demás, así que todos los servicios están tratando de hacer toda esta limpieza, pero esto va a tomar también un poco de tiempo. Y como les decía, le piden a la gente que permanezcan en sus casas, porque el viento sigue soplando. Como ustedes pueden ver aquí en París, también ha tenido un poquito de coletazo por parte de Quiarán. En 140 kilómetros por hora, esas son las ráfagas que se registraron en todo lo alto de la Torre Eiffel. Y en las costas, en el oeste de Francia, pues las llegaron a velocidad, llegó a 200 kilómetros por hora, algo absolutamente histórico. Y bueno, uno se suele decir que después de la tormenta llega la calma, pero en realidad será una calma muy relativa, porque se espera para este fin de semana una nueva tormenta, esta vez en el suroeste del país.